¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Ha sido una semana complicada, difícil, en donde el tema Ayotzinapa, pues, ha impactado de diversas formas. Hemos estado analizando con ustedes, por supuesto, el tema del poder del ejército mexicano, su presencia en diferentes ámbitos, pero también golpea en el aspecto electoral, una decisión que va a tener que tomarse ya en Morena, sobre quién será su candidato o candidata a la jefatura de gobierno, y que involucra a un personaje que está metido, a final de cuentas, en el caso de Ayotzinapa. Nos referimos, por supuesto, a Omar García Harfush, y todo lo que de ahí se ha derivado, la declaración o el excelente trabajo periodístico que se da en Quinto Elemento LAF, en donde se da una entrevista con el ex fiscal Omar Gómez Trejo, quien señala de manera tajante, desde adentro, dinamitaron el caso Ayotzinapa. En fin, varios puntos que vale la pena comentar y se encuentra con nosotros, por supuesto, Federico Bonazo, que siempre es un gusto recibirlo en nuestro canal. Federico, ¿cómo estás? Jesús, muy, muy, muy a gusto de compartir contigo, con la sinceridad, la honestidad propia de buenos amigos, temas tan difíciles, como tú mencionabas, estamos en una coyuntura muy, muy complicada, que obliga a repensar una serie de postulados con los que uno se movía más o menos seguro, ¿no? Y te agradezco muchísimo la oportunidad de conversar contigo y con la gente que te escucha. Hombre, yo de entrada te te preguntaría, Federico, el tema Ayotzinapa, el tema Omar, Omar Gómez, ¿cómo nos mueve en este momento? ¿Cómo analizamos precisamente lo que se ha dicho en la mañanera respecto al exfiscal, lo que se dijo en torno a Omar García Harfush y su participación, lo que señaló Alejandro Encinas, los ataques mediáticos en contra Alejandro Encinas nuevamente, la defensa mediática sobre García Harfush, pero del lado de la derecha como tal. ¿Cómo entendemos todas estas razones que se están presentando en estos días, oye? Sí, si hay algo que yo detesto es tener que coincidir desde un polo ideológico opuesto con un par de comentarios o tweets de esa derecha aberrante que conduce la oposición política en este país, con muy pocas excepciones. Cuando digo aberrante es porque juega con una profunda deslealtad democrática, dispuesta a usar fake news, mentiras, tergiversaciones, y ahora a vestirse de defensores de derechos humanos. Esa derecha que criminalizaba a los normalistas de Ayotzinapa, diciendo que eran delincuentes, que había comprado como, no quiero usar epítetos porque usaría los más fuertes, como el pseudo periodista Carlos Marín, que llegó a decir que había que pedirle perdón, que los padres de Ayotzinapa tenían que pedirle perdón al ex procurador Murillo Karam, porque había llevado a cabo la investigación más exhaustiva que se había hecho en la historia contemporánea de la historia judicial mexicana, en unas loas que no pueden sino haber estado pagadas. Yo esto lo pongo en el presunto pago para que un periodista venda su conciencia de tal manera. Hemos tenido que ver a lo largo de estos años, después del doble crimen de Ayotzinapa, comentarios como este. Y digo doble crimen porque creo que es importante, aunque todos lo sabemos, hacer un énfasis en que Ayotzinapa son dos crímenes. Es la desaparición forzada de los muchachos que no estaba catalogada así en la Fiscalía General de la República hasta que Omar Gómez Trejo llegó y se hizo cargo de la de la Fiscalía Especial y cambió las carpetas. Y el encubrimiento llamado verdadistica. Ese encubrimiento, Jesús, hay 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 entre las horas que estamos viviendo como sociedad mexicana, no podemos procesar la cantidad brutal de información que nos dejan en un estado de shock. Por ejemplo, el informe, segundo informe de la COVAJ de ayer de Encinas, y discúlpame si estoy disperso y salto un poquito porque estoy intentando ordenar tanta información. En cualquier otro país del mundo hubiera generado, es decir, hay una acusación directa a un expresidente de haber conducido reuniones para instalar un encubrimiento a un crimen atroz. Ese expresidente, su ex secretario de gobernación, el hoy candidato a la Ciudad de México, por Morena, Omar García Harfush, que ha hecho una brillante tarea en la seguridad pública de la ciudad, son dos aspectos muy diferentes del personaje. Y todos los que estuvieron en esas reuniones tienen que dar cuentas a la sociedad y a la historia. En cualquier otro país del mundo estarían ya procesos judiciales abiertos contra las pruebas contundentes. Hay documentos de la Sedena, de las fuerzas militares que involucran a estos personajes y hablan de la participación en estas reuniones donde se habría gestado la segunda parte del crimen de Ayotzinapa, que es la del encubrimiento llamado verdad histórica. Eso solo es en sí una revelación, algo que se suponía, pero que estuvo constatado ayer por subsecretario Alejandro Encinas en un informe plagado de controversiales elementos para el análisis. Y después vemos dos elementos que tú muy bien señalabas en la introducción. Vemos un ataque que yo no alcanzo a procesar políticamente porque se da contra el exfiscal Omar Gómez Trejo, que es una persona que no se negó para nada abrir una carpeta contra el exprocurador Murillo Karam, cómo revelan, como habría dicho el mismo presidente hoy en la mañanera, como habría dicho insinuado Alejandro Encinas ayer, es decir, según la versión de Gómez Trejo, desde luego estamos confrontando versiones, él habría pedido más tiempo al procurador Getz Manero para montar esa carpeta y no montarla mal, y como tantas carpetas mal montadas ser la excusa para que después el Poder Judicial dejara libre a los criminales, tal como vemos una y otra vez, a costa de la dignidad de esta sociedad que ya no aguanta más la impunidad, Jesús, yo creo que no soportamos más este estadio de impunidad. Entonces, desacomodados estamos todos aquellos que pensamos que este ataque a Alex Fiscal Especial Gómez Trejo es injusto, profundamente injusto, levanta sospechas sobre un personaje que tiene poco de dónde ser sospechado y se exonera al mismo tiempo de manera directa o indirecta, ahí hay una contradicción entre el presidente y Encinas, porque Encinas señala en su informe de ayer directamente a García Harfus, diciendo que estuvo en las reuniones, ah, cómo no, cómo no va a estar, sí, claro que está, ahí están los informes, luego parece que no puede poner la lámina por razones públicas o de seguridad del mismo, esboza unas excusas, pero afirma que está y está. Entonces, el presidente en la mañana le dice, bueno, pero estar en unas reuniones no significa nada, en fin. Sabemos todos lo que lo que significa un espaldarazo de López Obrador a una figura pública en este país, todos lo sabemos. Y cuál es la razón del espaldarazo, que es el primero en la intención de voto para la candidatura de la Ciudad de México, que lo que hace falta es asegurar el voto en la ciudad por encima de cualquier otra consideración de orden ético, de orden de ideario político, los partidos han dejado de tener ideario político y su única razón de ser es ganar las elecciones. Entonces, bueno, he hecho un resumen aquí, querido Jesús, más de mi desconcierto, más de mi preocupación como persona que que apoya este proceso de la 4T, yo siento que Ayotzinapa es un hecho tan brutal, con esto termina esta primera intervención, que que raja por la mitad de la conciencia, es un espejo en que estamos forzados a vernos todos como sociedad. Y hay ciertos elementos de esta sociedad que no quieren verse en ese espejo. Las Fuerzas Armadas es uno de ellos. Ahorita este punto que mencionabas, el pragmatismo, ese pragmatismo que lleva a sectores efectivamente al interior de Morena a defender a Omar García Harfuch, a considerar incluso que es clasista cuestionar su pues su talante de policía, a final de cuentas, haciendo una especie hasta de comparativo con los policías de barrio, con los policías que surgieron de una academia, que surgieron de un sector social, un estrato social bajo, y que están en la policía sin las mismas posibilidades, por supuesto, que ha tenido el nieto de un secretario de estado y el hijo de quien fuera, pues nada más ni nada menos que un policía egresado de la Dirección Federal de Seguridad. Este pragmatismo compromete, querido Federico, una transformación, compromete precisamente a una transformación, sobre todo pensando en que ya no estará López Obrador como tal y que llegan otras formas de operar políticamente. Yo creo que sí, que lo compromete directamente. Yo hacía, intentaba un chiste hoy en Twitter porque a veces el humor es la única salida que tenemos cuando nos encontramos. Yo vengo de la marcha de Ayotzinapa hace un par de días y no me repongo emocionalmente, te lo confieso. Ver a los padres y ver a los muchachos normalistas con esos cantos tan emotivos y tan sinceros y ver a todos los monumentos protegidos contra esos muchachos y yo sé que hay vándalos que pintan y que realmente en realidad le hacen el juego muy probablemente al discurso de la derecha y muy probablemente muchos de esos vándalos estén pagados por esa misma derecha. Pero no dejaba de tener un impacto simbólico muy fuerte, haber bloqueado todos los monumentos, incluyó el Palacio Nacional, ante las sandalias de estas mujeres que venían de Guerrero con el cartel de su hijo desaparecido en el pecho. Yo de eso no me he podido reponer todavía. Y tampoco es porque compre, o bueno, comprar no es la palabra, tampoco es porque no sienta que no se puede discutir algunos temas con Rosales, el abogado de los familiares, o pueda entender que a veces el coraje, el desconcierto, el dolor perpetuado durante tanto tiempo pueda producir alguna aseveración que sea injusta con el mismo Alejandro Encinas, por ejemplo, que hasta ayer me parecía que había hecho un papel. En fin, en ese estadio emocional es muy difícil no preocuparse con, ante el avance de este pragmatismo que tú mencionabas. Es decir, el chiste que yo hacía es un supuesto diálogo entre un periodista y un político. Entonces el periodista le pregunta cuáles son las líneas esenciales de su programa político. Ganar las elecciones, contesta el político. Entonces el periodista insiste. Bueno, pero para eso, ¿qué mensaje usted nos quiere comunicar? Quiero comunicar que vayamos y ganemos las elecciones. Bueno, pero además de eso, usted ha incorporado a su movimiento antiguos enemigos políticos que representaban aquello que usted quería combatir. ¿Por qué lo hace? Para ganar las elecciones. Bueno, pero ok, supongamos, dice finalmente el periodista, se ganan las elecciones. ¿Después qué, señor candidato? ¿Después qué? Después ganar las elecciones. Entonces, es una reducción al absurdo de lo que estamos viendo. A mí de más alto García Harfus, ¿qué importa? ¿De dónde viene? ¿Qué importa lo que representa? ¿Qué importa si estuvo en estas reuniones de seguridad donde Peña Nieto habría ordenado instalar una verdad histórica? ¿Qué importa que realmente, pues él no estaba igual en esos días? ¿Qué importa que Omar Gómez Trejo haya querido realmente valientemente acusar a 20 militares y se los hayamos negociado como si se tratara de boletos para un partido de fútbol? No, oye, 20, no, tres. ¿Qué importa la Procuración de Justicia? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Porque lo que importa es ganar. Entonces, Clara Brugada, un perfil que tiene logros indudables ligados al pensamiento de izquierda, que en teoría defiende Morena, queda marginada a toda costa en pequeños elogios en la mañanera, en porque el otro mide más. Entonces, allí disolvemos absolutamente el ideario. Bueno, arriesguémonos a perder la Ciudad de México, porque ganarla a toda costa nos lleva a Mancera. Entonces, yo sé que los que tenemos esta posición disquepura, irritamos a los que están defendiendo ciertos proyectos desde el Estado, yo sé lo que debe haber sido, no soy ingenuo, me imagino lo que debe haber sido Jesús, abrir las puertas del Estado mexicano y ver la profunda corrupción que había ahí. Y en vez de huir, como huyó Ratzinger cuando lo invitaron a conducir el Vaticano, haberse quedado y haber intentado transformar este país y haber intentado reconfigurar desde cero las fuerzas de seguridad. Yo eso lo entiendo y por eso siempre he defendido al presidente, he defendido a Alejandro Encinas, porque sé a los poderes fáticos a los que se enfrentan. Pero llega un momento en que hay que también confrontar esos poderes. No podemos permitir que la Sedena mande como si fuera una secretaria a Rosa Insela, a que les lea a los padres. Una carta llena de provocaciones. No podemos permitirlo como sociedad, Jesús. Yo creo que hay un límite. El pragmatismo político tiene un límite moral. Si no, somos lo mismo. Tenemos que mostrar por qué no somos lo mismo. Hoy te tocas este punto, Federico. Abrir las puertas de ese estado profundo y darte cuenta hasta dónde, hasta dónde está el problema, hasta dónde está podrido, en pocas palabras. El presidente Alejandro Encinas se vuelve, no sé si decirlo como rehenes, pero quedan atrapados precisamente en esta realidad, cuando de repente volteas y te das cuenta que el poder militar está a la par del poder político y del poder económico como tal, y que desde por lo menos, no sé si coincidas conmigo, pero desde el año 2000 han asumido una postura de total independencia a las decisiones del Ejecutivo, no porque manden en el país, pero se mandan solos como tal. Y quedan atrapados en este escenario. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que no pueden, entiendo que a la vez no lo puedan admitir públicamente. Ayer Encinas decía, no fue miel sobre hojuelas, cuando le preguntaban cómo había sido la relación de la comisión con los militares que tienen un mandato presidencial de entregar la información, y para mí no hay otra palabra que la de desacato. Para mí en este momento las Fuerzas Armadas están en desacato con el Comandante Supremo de las mismas. El presidente no lo puede admitir, no lo va a admitir, entre otras cosas porque bueno, conocemos su carácter y es una persona a la cual no le gusta admitir ciertas debilidades. Pero yo creo, yo creo y espero que este sea un gobierno de transición hacia un México que se atreva a dar ciertas peleas políticas y a ciertas confrontaciones que quizás, y esto no lo podemos analizar ahorita, creo que lo van a tener que analizar los historiadores dentro de unos años, que quizás no se podían dar. Es la última justificación que yo me hago de orden político, no moral, para intentar darle un sentido a lo que estamos viendo como ciudadanos. Quizás la apuesta es, estamos sentando las bases para una transformación pacífica que si se daba de manera demasiado brusca enfrentando a esos poderes, sobre todo al poder militar, un poder militar absolutamente relacionado con el crimen organizado, que es lo que han demostrado las comunicaciones que han pasado la DEA a México. Que además, gracias al presidente López Obrador, hoy sabemos de esas comunicaciones, porque se lo pidió la vicepresidenta Harris. Es decir, los que también dicen que el presidente no ha hecho nada, que la COVAJ no han hecho nada, que quieren, que son lo mismo de antes, que la verdad histórica se repite, no es verdad. Hay una injusticia también, hay un extremo que no explica la realidad. Pero lo que siento es que evidentemente hay un desacato de facto que estamos atestiguando como sociedad y que en algún momento no está mal pedir ayuda. Que el poder ejecutivo, que las instituciones mexicanas pueden pedir ayuda. El GIE fue una ayuda internacional que había que haber valorado, cuidado y atesorado, porque no tenía ninguna otra agenda que la defender la verdad y dársela, ofrecérsela a los padres y madres de Ayotzinapa. No hay una agenda secreta del GIEI. Entonces, esos organismos, esas condiciones especiales, con sus defectos porque son humanos, son fundamentales. En algún momento yo creo que la Procuración de Justicia en este país tiene que ser sometida a un, no sé, a una revisión absoluta que ha hecho la Fiscalía General de la República en este sexenio. Es una deuda bestial. ¿Dónde está la transformación ahí? Pues bueno, repito, ojalá estemos ante una transición hacia el buen sentido, hacia un verdadero Estado de Derecho. Pero no se ve cómo semejantes poderes coludidos con poderes clandestinos criminales como el crimen organizado. Le van a hacer caso a alguien, a Claudia Sheinman o a quien venga, cuando no se lo han hecho a López Obrador, que es el mandatario que ha gozado del mayor, la mayor aprobación que hemos visto en las últimas décadas desde el Poder Ejecutivo. Si no se daba esa pelea ahora, ¿cuándo se va a dar? Entonces, bueno, lamento que que tu auditorio esté viendo más una descarga de índole emocional, que pero creo que muchos, muchos compartimos hoy este desconcierto. Tú mencionabas la nota de Pérez Ricardo, me hablaba esto de hacia un esto de que criticar a un policía era clasista. Yo creo que que es notable el trabajo que ha hecho él en su propia comisión. Y que si estos deslices de estas declaraciones con las que yo tampoco estoy de acuerdo, son intentos, intentos de todo un sector de la población, de la ciudadanía, que guarda una esperanza con este proceso político, que intenta explicarse ciertas cosas, porque le cuesta mucho ver ese espejo que tenemos enfrente. Ahora, si seguimos tapándolo, no vamos a progresar. Finalmente, mi querido Federico, futura era un poco, dirían por ahí. La jefatura de gobierno de la Ciudad de México es el puente a la presidencia de la República. Lo hemos visto con López Obrador, lo vimos con Claudia Sheinbaum, el propio ingeniero Cárdenas compitió a partir de la jefatura de gobierno nuevamente por tercera ocasión hacia la silla del águila. Pensar si García Harfuch gana la interna de Morena, gana la jefatura de gobierno, se convierte en un candidato natural a la presidencia de la República en el dos mil treinta, en un estado con una fuerte presencia, con una fuerte presencia militar. Claro, sí. Yo no entiendo como políticos tan inteligentes y de tanta experiencia, y empiezo hablando del presidente y de ahí para abajo, porque Claudia Sheinbaum no es una recién llegada a la política, aunque no viene de la pelea partidista, viene de la ciencia y una serie de otros mundos y visiones de la realidad que son las que me hacen a mí apoyarla. ¿Cómo estos políticos de enorme experiencia solo piensan en el corto plazo? Porque supongamos que ahora sale indemne de estas acusaciones. El periodista Temoris Greco, tu colega, ha hecho once preguntas muy importantes que tiene que responder García Harfuch. No para sentarlo en un parquillo de acusados a priori. Siempre hay que pensar en el debido proceso hasta periodístico, si se quiere. Pero que si los que tengan oportunidad de entrevistarlo, le hagan alguna de estas preguntas. Porque supongamos que sale indemne de este primer proceso de escrutinio periodístico, público, gana las elecciones y se convierte en candidato inmediato a presidente en el treinta, como tú muy bien estás anticipando aquí. Porque además es un tipo de enormes cualidades y tiene un enorme carisma y tiene muchísimo arrastre en la población. Y si usamos un par de variables que tenemos en el horizonte, podríamos pensar que podría ser un modelo a la mexicana de Bukele. Porque la crisis de seguridad es la que va a marcar al siguiente sexenio, como ha marcado los últimos dos y tres. Eso le va a estallar a cualquier político. Y supongamos que sale indemne ahora, pero en el mediano o largo plazo se le encuentra una relación directa con la verdad histórica, que hoy es la principal sospecha que hay sobre, supongamos, haciendo especulación política. ¿Qué quiere la 4T? Tener otro García Luna. Entonces, no, ¿cómo vas a comparar? ¿Cómo vas a comparar? ¿Por qué? Ahí es cuando disueltos los ideales, los fines en los medios y en el pragmatismo, el daño que se le puede ocasionar a un movimiento que no se puede pensar solo de manera sexenal, Jesús, si la 4T no es concebida como un movimiento transexenal. Hacen falta tres sexenios, por lo menos, para intentar revertir el daño que han causado el pensamiento político económico que hemos padecido en México las últimas décadas. Si no se piensa en el largo plazo, viene una catástrofe en el treinta. O a mitad de mandato, con la revocación de mandato, puede venir una catástrofe. Puede volver la peor derecha revanchista, como hemos visto en tantos países del mundo, como le está por suceder a la Argentina dentro de diez días. Puede salir presidente Javier Milei. ¿Qué significa Javier Milei? Es el regreso de la derecha más revanchista recalcitrante con una reivindicación de los militares. Si Morena no calcula aquí, bien, el mediano y el largo plazo, el daño puede ser enorme. Entonces, por eso estamos tan preocupados. Si todo fuera a decir, bueno, mira, en el veinticuatro empieza un nuevo país, ¿sabes? Echamos a dormir la siesta, abrimos un tequila, pero no es así. En el veinticuatro empieza un desafío gigantesco. Jerico Bonasso, siempre de verdad es un honor escucharte y platicar contigo aquí en nuestro canal, oye. El honor es mío, querido amigo, y siempre te digo lo mismo y te lo digo de verdad. Tu espacio es muy importante, tu espacio independiente, crítico, no sin convicciones personales, pero siempre subordinadas a la evidencia, es un espacio muy importante y para mí es el honor, en realidad, estar aquí.